cómo está don arón pues buenas tardes me gustaría aquí me platicar un poco de dónde nos encontramos su nombre y algo del tema del mezcal pues sí mire yo soy arón salvador martínez estoy prestando un servicio acá en santa maría con el comisariado vamos este fumigando el maguey yo pues la verdad tengo una fábrica ya cerca del pueblo para trabajar pero es independiente a este trabajo que estoy haciendo ahorita pues el supervisor pues no me encontró allá donde está la fábrica me encontró acá donde estoy trabajando donde estoy prestando un servicio pues de hoy en adelante pues si ellos piensan trabajar conmigo yo voy a empezar a enseñarles cómo empezó a explicarles así como él me explica de qué quiere saber pero de a partir del día 19 19 o 20 de agosto le voy a dar todo lo como empecé a muy bien y no puedes platicar un poquito más o menos cómo aprendió este un poco de la historia de el mezcal o si y como no mire este yo empecé a los seis años chamaquito con mi padre pues que ya murió y yo empecé a acarrear maguey con él él me llevaba me amarraba emburro para tener el maguey y pues era un trabajo muy duro para mí pero gracias a él aprendí a trabajar hacer mi trabajo y ahorita yo sigo ese trabajo ese procedimiento de sacar el mezcal cuantos años ya lleva usted más o menos ahorita ya llevo tengo este 56 56 años trabajando en ese en ese producto de maguey a sus hijos la familia las ha enseñado piensas te enseñarles si tengo mi hermano la verdad yo yo no estoy este casado soy soltero pues sigo trabajando en eso y mantengo a mi familia con este trabajo tengo mi hermano que me ayuda también y mi tío gracias a mi tío que se quedó con nosotros cuando mi padre murió él nos echó mucho la mano y a él seguimos ahorita como padre pues y gracias a él ahorita él nos tiene en su mano trabajando hijos este familia familia tengo a mi mamá a mi hermana y otra hermana que ya se está juntada pues pero también ellos estamos produciendo maguey qué piensa usted el tema de el mezcal para usted que usted cuando está destilando bien y corta un maguey que que piensa usted porque es es el corte después la cocción o luego el destilado bueno la fermentación destilado y después la venta esperando al sembrar el maguey espera unos cinco años a que crezca a que salga que se desazone pues a seis de cinco a seis años y ahí ya lo empezamos a sacar a destilar el lo que empezamos a a coserlo más que nada hay leña taparlo y este y sacarlo y machacarlo con el animalito ese y empezar a fermentar las finas y ahí ya viene la producción cinco años y para usted que le puede decir a las nuevas generaciones el tema del mezcal pues ahora sí la verdad le empiezo a decir todo lo correcto pues lo que como viene pues tengo que explicarles cómo qué sabor cómo está cuántos días se fermenta todo eso lo tengo que explicar a ellos pues qué piensa usted acerca de la industrialización del mezcal que a veces ya no lo hacen artesanalmente pues sí la verdad ahorita estoy viendo pues que ya no es artesanal ya puro con máquinas ya empiezo a trabajar pero gracias a dios dio en mi manera no me gusta ese ese como lo están trabajando en en esta como se llama como le podría decir este así como lo están haciendo con máquinas eso no me gusta yo lo que sigo es el artesanal y que le que le motiva a seguir así produciendo mezcal pues la verdad me da gusto porque se ahorita pues pues ya ya tiene salida porque antes no tenía salida no ganábamos nada casi ahí estaba estancado el mezcal pero ahorita gracias a dios ya no ya tiene salida pues muy bien y la relación con la marca del maguey pues estoy a gusto esa es la marca del tovala tepestate y este el jabalí y muy poco espadín que ya los provee y está buenísimo ya ya vemos la prueba y siempre estamos mandamos a gusto con un trago en las tardes y estás cuando uno está cansado para relajarse y es todo lo que les puedo decir gracias